Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes una frase que uno de mis hermanos compartió. Es de Bertolt Brinck. Dice así, La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. Ahorita vamos a seguir hablando más de esta frase, pero hoy también quiero recordarles que estamos celebrando la fiesta de la Bienaventurada Virgen María del Rosario. Esa madre que no nos deja y que las diferentes ocasiones que se ha aparecido, siempre nos ha hablado de esta arma tan poderosa que nos ayuda a santificarnos. Nuestra Señora del Rosario o Virgen del Rosario es una advocación mariana venerada en la Iglesia Católica que se celebra cada 7 de octubre y empezó en 1208 cuando a Santo Domingo de Guzmán, un predicador español fue a Francia para defender la fe contra la herejía alvinyense. Mientras Domingo rezaba en la capilla del monasterio de Proyulé, Nuestra Señora se le apareció con un rosario en las manos. Le enseñó a rezarlo y le dijo que lo predicara entre los hombres y las mujeres y lo utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe. Además, le ofreció 15 promesas, que no puedo darlas todas en este momento, pero ofreció esas 15 promesas para aquellos que rezaran el rosario fielmente. Las promesas incluían protección especial y gracias, una disminución del pecado, una abundancia de la misericordia para las almas y la recepción de los sacramentos antes de morir. Santo Domingo fundó los Frailes Dominicos, abrió monasterios y difundió la devoción del rosario en todo el mundo. Y desde entonces, hermanos y hermanas, hemos venido usando esta arma tan poderosa que millones de católicos cristianos rezan día con día. Por eso creo que en la Iglesia Católica estamos tan ricos y tenemos tanto de dónde santificarnos, de dónde crecer, de dónde estar en unión con Dios. Tenemos tanto que puede llenar el interior que a veces se siente vacío. Pero escuchemos nuestro Evangelio el día de hoy. Nuestro Evangelio está tomado de Lucas capítulo 11, versículo 15 al 26. Escuchemos con atención. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo. Y al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así, la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas. Miren, me quiero enfocar en la última historia del espíritu maligno. Aquí tenemos una historia que no es muy agradable, ¿verdad? Se trata de una persona de la que echaron un espíritu malo. Este fue vagando por ahí en busca de un sitio donde descansar, pero no lo encontró. Así que decidió volver a su antigua morada. ¿Qué nos dice esta frase? ¿Qué nos dice este evangelio? Que tenemos que tener cuidado todos. Yo, tú, tu hijo, tu esposo, con nuestros vicios. Nuestros espíritus malignos, nuestras mañas. Entonces nos dice que se encontró con aquella persona. Esa persona estaba limpia, estaba ordenada. Pero faltaba algo. Te suena eso a veces de meses o semanas de cambio y después volvemos a lo mismo. Volvemos a las mismas andadas. Así que el espíritu malo se fue a buscar a otros siete espíritus todavía peores que él y se los trajo a vivir con él en su antigua casa. O sea, en tu interior, en mi interior. Y a veces sucede muchas veces así. Aquella persona acabó peor de lo que había estado antes. Aquí tenemos la verdad fundamental de que no se puede dejar vacía el alma de nadie. Por eso es una parte de la vida que tenemos que tener cuidado, que tenemos que tener bien atendida. El alma, el interior. No basta con desterrar los malos pensamientos y los hábitos. Eso lo puedes hacer por días o por semanas. No podemos hacer eso. No podemos descuidarnos. Así nada más. Nada más de decir hoy voy a dejar de hacer esto y voy a tener la fuerza de voluntad para poderlo hacer es que a veces no podemos hacerlo solos. ¿Por qué? Porque a veces sacamos algo que era malo, un espíritu, pero tienes que llenarlo con algo bueno. Porque si no, aquello malo vuelve a regresar. Y no viene solamente solo, sino que viene con algo peor todavía. Un alma vacía es un alma en peligro, todos los días. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. No hay que llenar a la persona con algo. No basta con echar al alma, hay que dejar entrar el bien. Cuando sacas algo malo de tu interior, de tu espíritu, de tu vida, tienes que hacer algo bueno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Transformar la vida. Tenemos que cambiar aquello que no nos ayuda a crecer. Tenemos que cambiarlo por algo que nos ayuda y que nos fortalece. Cuando hemos hecho un cambio en la vida, tenemos que hacer algo bueno. Ir a la Eucaristía, ir a misa, rezar tu rosario, como te decía hace un momento. Ayudar a otras personas, hacer tus momentos de oración. Te hemos venido hablando durante estos días de la oración. Tenemos que llenar ese espacio que a veces los espíritus malos, que los vicios, que las malas mañas dejan por algo bueno, por buenas prácticas. Entonces es necesario limpiar el interior, pero después de haber quitado aquel mal, haber quitado aquel mal hábito, hay que plantar y cultivar el bien. Hay que hacer algo mejor todavía, que nos llene, que nos dé esperanza y que no dejemos un lugar listo para que vuelva a regresar aquello que nos ataca, aquello que nos tumba. La mejor manera de evitar el mal es practicar el bien, todos lo sabemos. El mejor jardín que recuerdo haber visto estaba tan lleno de flores que no les quedaba sitio para otras cosas, para la hierba mala, para el quelite. Para tener una buena huerta hay que quitar las hierbas, hay que preparar la tierra. Pero si no se ponen y se cultivan buenas plantas pronto, estará peor que antes. Esto es igualmente cierto en el mundo del pensamiento, en el mundo interior. A veces nos asaltan los malos pensamientos, ¿verdad? Si todo lo que hacemos es decirnos, no voy a pensar eso, seguimos pensando en ello cada vez más. El remedio está en pensar en otra cosa, desterrar los malos pensamientos con cosas buenas. No se es bueno por no hacer cosas malas, sino llenando la vida de cosas buenas. Por eso hace un momento empecé con aquella frase que te dije que me había encantado porque dice mucho de nuestra vida. La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir, la crisis vuelve cuando no hemos limpiado totalmente nuestro interior. Pero también cuando lo nuevo no acaba de nacer tienes que meter cosas buenas, cosas positivas a la vida. ¿Qué tienes que cambiar hoy? Porque es lo mismo que yo me pregunto, José Luis, ¿qué tienes que cambiar hoy? ¿Qué quieres hacer diferente el día de hoy? ¿Qué tipo de espíritu, qué tipo de maña, como quieras llamarlo, qué tipo de mala costumbre, qué tipo de vicio, alcohol, droga, pornografía quieres sacar de tu vida? ¿Pero con qué vas a llenar ese espacio? ¿Por qué queda un espacio? Y si no lo llenas con algo mejor de lo que has sacado, aquello vuelve y vuelve peor. Hoy también te decía de lo que es ese santo rosario, esa práctica que a veces no sabemos rezar, una de dos, la rezamos pero la rezamos corriendo o simple y sencillamente no somos devotos, no nos gusta, pero créeme que el santo rosario es un arma poderosísima si la sabemos usar, si meditamos esos misterios de María, de Jesús, de la historia, porque lo que rezamos en verdad en el rosario es un resumen de la salvación de nuestras vidas, de lo que Jesús hizo. Y cada día se rezan diferentes misterios, y cada día meditamos, y de la forma más sutil, de la forma más inimaginable, se va llenando de cosas buenas el corazón, pero solamente se llena si tú dejas que cosas buenas entren, si tú haces cosas buenas en la vida. Hermanos, sigamos luchando, sigamos creciendo, para que Dios haga su obra en nuestras vidas, para vivir lo más tranquilos que se pueda. va a haber problemas, dificultades, no se acaban, pero Dios siempre está ahí, y Dios siempre quiere poner orden en nuestra vida, pero es posible solamente si tú lo dejas actuar en tu vida. Y solamente para antes de terminar, quiero hacerles el recordatorio que el sábado 8 tenemos nuestra clase, nuestra segunda clase, de lo que es la Eucaristía. En esta segunda clase vamos a aprender más acerca de los gestos y de los símbolos de la celebración eucarística. Eso nos ayuda más a poder disfrutar más nuestra Eucaristía, pero también a ser más conscientes del papel que nosotros jugamos como laicos en la celebración y por qué se nos ha dado esa oportunidad. Yo los invito a que participen. Primero Dios se les estará mandando el link nuevamente para hacerles esta invitación cordial a todos y espero que puedan participar, enriquecernos de lo que es esta Eucaristía, pero también vamos a hablar de los ministerios litúrgicos, qué es lo que nosotros nos toca hacer como laicos dentro de la Eucaristía, qué podemos hacer, ya sea activamente o estando presentes en misa. Entonces, no perdamos la oportunidad y aprendamos un poquito más de nuestra fe. Entonces, los esperamos este sábado 8 de octubre en algunas partes en México, en el sur, centro de México, sería como a las 10 de la mañana y en lo que es el norte de México a las 9 y aquí en Albuquerque a las 9 daríamos inicio de forma virtual y para los que van a estar presentes en el Centro Católico, ahí los esperamos a las 8 y media de la mañana. Espero que se den el tiempo y la oportunidad de aprender más acerca de nuestra fe, acerca de la Eucaristía, qué es lo que hacemos y cómo vivirla mejor. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga y les mando un fuerte abrazo. Amén.